Por ese lado oriental Está el astro rey con una hermosa sonrisa Al cual ahora vengo a cantar Con el acordeón con su dulce melodía Ay hombre, ay astro rey Ay astro rey Anda, anda Que hermosura Ilumina a la ciudad más bella Con tu fulgor Ay astro rey En el sector oriental de la capital Astro rey Te saludo